Música Querida familia no puedes jugar boxeo Estamos con el salón de la fama Mi querido Humberto Chiquita Gonzales Pero tienes hoy una anécdota no de boxeo Una anécdota del príncipe de la canción Platícame por favor Pues si yo me acuerdo cuando Estamos viendo quien iba a inaugurar El salón de fiestas que tengo Los salones de Marbet Y pensamos en José José Y hablamos de José José Y lo buscamos Y llegó a inaugurar Cantando que estaba Don José Sulaiman Estaba Pepino, estaba Zara, estaba el Pueblo de Olivares Estaban todos los campeones También Zaragoza, muchos campeones Muchos futbolistas, muchos luchadores Muchos políticos Habíamos de todo viendo cantar a José José Cuando fue la inauguración de mi salón Marbet Estén ya me la foto Mira nomás, acércate aquí campeón Mira nomás que chulada ¿Cuál es tu favorita de Don José José en Paz Descanse? Pues este Tengo muchas Pero la del olvido Espera Aún la nave del olvido no ha partido La nave del olvido Con esa me pongo bien contento Eso me gusta Compártelo finalmente un recuerdo De José José Algo que te haya dicho Que te haya marcado Pues siempre Él agarró y estaba Cante y cante y cante Y yo cantando para todos los campeones Y en verdad que él dijo Yo te voy a cantar Pues cerca de dos horas Pero se aventó como tres Como tres horas Tres dijo yo Porque estoy con todos los campeones Entonces ahí nos tocó Nos cantó Nos hizo de todo Baile con sus Con sus este Grupo Con todo Cantando Entonces se quedó todavía Con nosotros ahí A bailar Con otro grupo Que yo también traje Y también estuvo Otro grupo ahí bailando Y órale También se quedó ahí Un poquito con nosotros No chiquita Gracias por compartir Esa anécdota del príncipe La canción Que lo traemos en el corazón A pesar de que ya está En otro plan Así es Gracias campeón Dios te bendiga Gracias Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo